Tú has venido a la orilla ¿No has buscado ni a sabios de ricos? ¿Tan solo quieres que yo te siga? Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mire abajo Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar